¿Qué tal my people? Dices Lord Malak, tu canal de videojuegos, es increíble como la influencia Souls en la Metroidvania nos están proponiendo títulos que coquetean mucho a nuestro gusto. Por eso hoy te traigo el análisis del nuevo plot form medieval, me refiero a Vigil The Longest Night. ¿Quieres saber de qué se trata? ¡Let's do it! Vigil The Longest Night Encarnaremos a Layla, una vigilante miembro de la vigilia que regresa a su pueblo en busca de su hermana perdida, y se encuentra con un mundo cambiado, abrumado por criaturas inimaginables, lo que la obliga a investigar los secretos del pueblo. Ella intentará salvarlo de una maligna infección que al estilo Bloodborne sumerge al pueblo en una noche eterna, provocando pesadillas que atormentan a los residentes. Maytown fue antaño sede de la gloriosa Guardia, heroicas batallas y un importante lugar en la historia de estas tierras, pero desde que la larga noche empezó todo esto quedó atrás. Ahora el amanecer nunca ocurre y será como nuestro Mayula, en donde encontraremos The General Store, donde encontraremos deliciosas pociones, excelente equipamiento y curiosidades locales. Un robusto y fuerte herrero que no se espera para mejorar nuestras armas, siempre y cuando tengamos los materiales apropiados. Y por supuesto residentes que enfrentan un mundo de locura y oscuridad, los cuales nos darán interesantes misiones secundarias. Además de lugares a explorar como plazas, iglesias, bibliotecas y zonas secretas, que contarán la historia y lore del juego. En el mundo de Vigil nos encontraremos con la Old Lantern Keeper, o la antigua Guardiana de la Lámpara, quien será nuestra guía a lo largo de la historia, tal como lo hacía la muñeca de Bloodborne y la heraldo esmeralda de Dark Souls 2. Contaremos también con las plumas de búho, estatuas que sirven de checkpoint, como las hogueras o las lámparas de Bloodborne. Encontraremos cofres con armaduras, armas e ítems necesarios para completar misiones secundarias. La ambientación tiene un estilo artístico inspirado en pinturas del periodo medieval y el Chinese Paper Cutting. Además que fusionan la prosa Lovecraftiana con la cultura taiwanesa en un cuento de horror al estilo Eldredge. Exploraremos húmedas cavernas, villas abandonadas y bosques embrujados. Es un mundo muy amplio con múltiples finales en donde nos podremos perder fácilmente. El sistema de combate es ágil y preciso y podremos combatir con cuatro tipos de armas diferentes, espadas, hachas, dagas y arcos, con múltiples variantes de cada uno. Estos cuatro estilos de pelea tienen su propio árbol de habilidades que al desbloquearlos habremos desarrollado a un verdadero guerrero de la luz. Aparte de los ataques arcanos que podamos encontrar y los necesarios ítems lanzables como cuchillos y molotov. El Lucid Fashion también se hace presente por lo que tendremos múltiples tipos de trajes que definan tu estilo y look. Enfrentaremos enemigos con múltiples métodos de ataque, bordas de residentes infectados, monstruosidades retorcidas y horrendos jefes sacados de las más terribles pesadillas. Picture of the Longest Night estará disponible para PC, Xbox One y PS4 a finales del 2020, aunque todavía no se ha revelado fecha exacta de lanzamiento. Y más adelante también estará para Nintendo Switch. Así que como todo amante de los Souls venia a seguir el rastro a Leila y a este nuevo Vlogport Medieval. Muchas gracias por ver este video, nos vemos en la próxima. ¡Gracias!